Bueno, se acabó el reumatismo Y en la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver quién va a sufrir Qué sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Ella no asustaría más nadie Por lo que ya yo tengo pensado La castigaría con la guacharaca La castigaría con la guacharaca La castigaría con la guacharaca Que me salga Pa' que me hagan la desayoto Música Mañana me voy Me despido por la calle Y me llevo mi acordeón El que conoce mis males Y me llevo mi acordeón El que conoce mis males Oye, me pedrito, vamos a bailar Con Alicia la flaca Que tiene un buen baimén Lo vamos a mover Porque es puro ingeniero Lo quiere estremecer Lo quiere estremecer Lo quiere estremecer Mueve la actitud Alicia la flaca Con granza bochura Como se destaca Alicia la flaca Alicia la flaca Tin, tin, tan Lloro la campana De San Nicolás De San Nicolás Ella tenía mi mamillete Y lo cambié por esa edad Música Ella tenía mi mamillete Y lo cambié por esa edad Ay, soy la que reme a mí Yo tengo plata que da Ay, soy la que reme a mí Yo tengo plata que da Música Ey, yo con soy la tuve amores Tuve amores escondido Música Ey, yo con soy la tuve amores Tuve amores escondidos Soy capullo entre las flores Soy el capullo nacido Soy capullo entre las flores Soy el capullo nacido Música Ay, capullito Donde quiera que vaya yo voy Música 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 Música